El compañero Andro Vilca, candidato a diputado, Eugenio, Alejandro, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia, un gusto. Bueno, para nosotros un gusto enorme, estamos muy contentos y también nos llena de esperanza saber que un laburante como vos, alguien que viene de abajo, haya logrado la performance que logró en Jujuy. Bueno, nos interesa mucho saber un poco de su historia militante, su historia de vida y saber seguro que esto que se logró no es algo mágico, sino que es parte de una construcción política, ¿no? Sí, sí, así es. Yo creo que hoy, digamos, mirar estos números son bastante altos y digo, para tener una valoración, la izquierda nunca logró un porcentaje así en esta historia del frente izquierda o en algún distrito. Eso es importante, ¿no? Más allá que todavía estamos ahí, estamos en las puertas, ingresar al Congreso porque Jujuy solamente pone en juego tres bancas. Históricamente, acá en la provincia, siempre las bancas estas se las llevaron los locales y peronistas, ¿no? Y digamos, para que uno tenga idea, además, siempre fueron hombres de una clase alta, de la aristocracia jujeña, que representan a los grandes secretarios de las mineras, o de los genios azucareros, ¿no? Bueno, ahora, creo que con estos resultados pone en cuestión todo esto, ¿no? O sea, que una fuerza como la izquierda, acá en Jujuy, que está muy organizada en los sectores populares, pueda llevar como candidato a un trabajador, bueno, en mi caso, yo creo que la reproducción de residuos, que, digamos, hay las puertas de ingresar al Congreso, pero eso es importante, ¿no? No solamente por un carácter de fuerzas políticas, ¿no? De izquierdas hasta la derecha, o el TJL-UCR, sino por un contenido de clase, y además, bueno, nunca un apellido jujeño ha llegado a ese Congreso, ¿no? Entonces, bueno, sería algo histórico, inédito, y que la verdad que se ha ganado la simpatía de amplios sectores acá de Jujuy, ¿no? Sobre todo esos sectores que han sido postergados durante mucho tiempo, ¿no? O sea, hoy explicar este resultado no solamente obedece a ese contenido de clase, a la militancia procedente en los sectores más flotados de los trabajadores, de los trabajadores rurales, de los ingenios, de las minas, estatales, maestros, docentes de la salud, de la juventud, ¿no? Que también hay una cuota de voto bronca, ¿no? De un hartazgo, de una decepción de lo que es el gobierno nacional, ¿no? Que trae muchos franques, o... Y al mejorar la situación, no pasó. Y además, algo coyuntural que es que, frente de todo, si el PJ viene siendo el principal del paliado, y garantía de gobernabilidad, algo, el gobernador de Jujuy, que es un radical que es el de Morales, entonces, esa, digamos, esa unión que se dio del bipartidismo, de estos dos partidos, hizo que mucha gente vote por una oposición fuerte, como la izquierda, que siempre se planta, ¿no? Y está en cada reclamo de los trabajadores. Y creo que eso, como te digo, no solamente ha valido para mandarle un mensaje a los poderosos, de que se los puede enfrentar, no también de que esto anume a más trabajadores a hacer política, pero sobre todo, a pelear por sus reclamos, ¿no? Tantas veces, por ser el lado, acá en el norte argentino. Sí, y nosotros, bueno, el programa se llama Barrio Adentro, y cuando lo encaramos, cuando empezamos a armar este espacio, que quiere ser una reflexión desde la perspectiva de los sectores populares, lo que veíamos era, en términos simples y por ahí coloquialmente, que había una versión muy cheta de la política, ¿no? Que uno no podía diferenciar, lo que vos decís, la identidad de clase, los representantes de la clase. Entonces, bueno, cuando nos enteramos de tu propuesta política, nos pareció valioso. Así que también me parece muy interesante, más allá de lo que simbolizás como representante de los laburantes, de los pueblos originarios y del norte profundo, también, ¿cuál es la propuesta del PITU, cuál es la propuesta tuya, en términos de la resolución de las problemáticas de los laburantes y del país, ¿no? Sí, un poco volverte a lo que vos planteabas, ¿no? Este contenido de clase, porque acá, además, la política estuvo siempre restringida, ¿no? Esta casta política, radical, pero a mí es una casta profesional. Y por ahí creo que a todos los afrontinos de acá en el norte, es como que hay un desprecio de los trabajadores, y a lo sumo tienen que ir a votar una vez cada dos años, o algún reclamo económico, sindical, y a lo sumo ahí, ¿no? Entonces, siempre ha estado limitado, ¿no?, a ese sector social. Un poco también la gente está hartada, ¿no? Muchas veces el proceso bronca o el hartazgo hace que la gente tampoco se meta en política. Y dejen que esta gente siga gobernando y siguiendo el destino de todos, ¿no? Y como ya lo hemos visto, nos llevan cada vez más a la pobreza, a la miseria. Entonces, nosotros vimos el paso de decir, no, hay que ser políticos los trabajadores, tenemos que ser políticos, pero no como ellos, ¿no?, para hacerse ricos, para tener privilegios, sino todo lo contrario, ¿no?, para poner todas las riquezas del país y la provincia en un sentido social, donde valga más la vida que las ganancias, donde todos puedan tener lo necesario, ¿no?, tener un trabajo genuino, un salario digno, un techo, acceso a la salud y a la educación, algo que, como te decía, es muy difícil por ahí, acá, ¿no? Pero, bueno, nosotros apuntamos a eso, ¿no?, que todo trabajador cubre el costo de la canasta familiar y tenga un salario que sea móvil, según los índices en funcionario, para no seguir perdiendo, porque ante la administración, planteamos que hayan obras públicas, que bajo control de los trabajadores en todo el país, necesitan viviendas populares, ¿no?, para dar respuesta a los problemas habitacionales, pero también las fuentes de unión de trabajo, este proyecto, digamos, impulsado o financiado con impuestos prohibidos para las grandes fortunas, ¿no? Y además, un proyecto que sí me interesa muchísimo, que lo estemos charlando con muchos trabajadores rurales de la plantación del tabaco y del azúcar, de las cañas, es que necesitamos una ley interpasta, ¿no?, para trabajadores rurales que trabajan un tiempo de cosecha de unos cuantos meses, pero después el resto del año se quedan tres, entonces nosotros estamos viendo que se los reconoce un ingreso el resto del año y además, labor social, pero esa safra que se le compute como anual, ¿no?, porque después no tienen aportes jubilantes, porque si no se pueden jubilar, son los que se llaman trabajadores gobernrinos porque tienen que hacer por todo el país para volver a conseguir un trabajo, son los que por ahí sufren los mayores abusos de explotación y precarización, ¿no? Te digo esto porque acá es muy amplio ese rasgo de trabajadores precarios y se abusan, ¿no?, estos empresarios que por ahí una cosecha le alcanzan para ganar todo el año, pero a estos trabajadores solamente los tienen que hacer realmente, entonces nosotros tenemos que hacer una bandera nuestra también para muchos trabajadores acá de Jujuy, de Salta, de Tucumán, que realmente dan vuelta al país como volandrina, ¿no? El término de ese es bastante ajustado, ¿no?, pero es cierto, ¿no?, muy bajo de las manos. Alejandro, otra de las cosas, yo estuve en Jujuy hace poco, y una de las cuestiones que, era justo, yo iba, veníamos desde, desde Ledesma, yendo para San Salvador de Jujuy, había un grupo de pueblos originarios en la ruta, protestando, y una de las cosas que me asombró fue que lo que pasaba era que todo lo que tenía que ver con el ingenio Ledesma se apropiaba de las pequeñas fincas, ¿no? Y entonces ahí, en esa escena de paso, que vivimos ahí con unos compañeros que habíamos viajado eventualmente, es que el tema de la tierra era un tema que todavía planteaba un debate muy fuerte, ¿no?, entre las comunidades originarias, y, bueno, en este caso Ledesma, y que ahí el gobernador Morales tenía mucho que ver con los negociados y eso, ¿no? Entonces, me parece interesante, desde ahí, desde Jujuy, que vos no cuentes cómo es la Jujuy de Gerardo Morales, y si realmente es como se dice que los niveles de injusticia y de represión han subido escalonadamente y que parece un feudo. Así es, así es, vos sabés que apenas subió el gobernador Salgo Morales, lo que hizo es ampliar la composición del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia con exdiputados y funcionarios radicales, ¿no? Entonces, con eso copó toda la justicia, para que sea un riñón, y después comenzó con una campaña de judicialización de toda la propuesta social. Entonces, aquel que reclamaba, no sé, salario, pasar cuenta permanente, o alguna mejora laboral, todavía en causa de costa de medida de pago, entonces con eso, llegó a una paralisis en muchos sectores fiscales, ¿no? Incluso la gran mayoría de las gentes sindicales tienen causa abierta, ¿no? Entonces, eso le sirvió para avanzar sobre algunas derechas sindicales, sobre todo en el interior, sobre todo sobre las tierras de comunidades, ¿no? Esto es siempre a favor de los grandes ingenios y las mineras, ¿no? Y el caso que vos relatabas, es así, ¿no? El diseño de Vesma es uno de los mayores propietarios de tierra en la parte de Ayunga, de Puy, que es la parte selvática, digamos, la verdad que es un monopolio, digamos, del azúcar acá, que, bueno, tiene montones de propiedades, y más tierras, el gobierno incluso le cede, ¿no? Que esto es una locura, que ya además tiene cientos y miles de hectáreas, y además el gobierno le cede tierra, ¿no? Entonces, bueno, las comunidades aún así resisten, reclaman, porque, no sé, son tierras, digamos, originarias, ¿no? Anteriores que hoy se avanzaron, ¿no? El caso del incendio, además, el pueblo ya no puede crecer más porque está rodeada por las tierras del incendio. Entonces, hoy prácticamente hay que pedir el permiso al incendio para poder construir viviendas. Es una locura, ¿no? Pero eso es producto de que muchos años este ingenio, se ha apropiado de muchas comunidades, ¿no? A las cuales la está asado producto de las plantaciones de caña, ¿no? Lo mismo, te digo, sucede en el pensamiento este, donde muchas tierras se ceden, ¿no? A las cambias mineras que vienen a estar acá, plata, estaño, plomo, entonces sucede lo mismo, ¿no? O en el litio. Es una gran discusión el problema de la tierra, porque, bueno, acá el problema es que el gobernador tiene una ley que realmente le garantiza muchos negocios a estos empresarios de la minería, como los ingenieros, que realmente, digamos, avasallan los derechos del pueblo originario, ¿no? Y, bueno, es una batalla, diría, permanente de muchos pueblos que reclaman que se le vuelvan a la tierra. Alejandro, me parece interesante este diagnóstico, y también me gustaría mucho escuchar tu opinión en relación a Milagro Salas, ¿no? Bueno, uno sabe que puede haber diferencias políticas o poesiones distintas, pero, ¿qué opinás de lo que está viviendo Milagro Salas y de todas estas operaciones judiciales que, amañadas por el gobernador, se fueron haciendo? Mira, yo creo que hay que marcarlo dentro de lo que se planteaba, ¿no? De la juicia, de las protestas, de hecho, se aplicó un código contravencional que, curiosamente, lo hizo el PJ, ¿no? El PJ hizo un código contravencional y asumió fueras morales y lo terminó aplicando contra la protesta social. De hecho, acá se da otra particularidad que, bueno, el primerismo o el PJ, principal garante de gobernabilidad del gobernador Gerardo Morales. Pero muchos no lo crean, pero es cierto. Acá el PJ le vota todo Gerardo Morales. Y asimismo, los diputados de Gerardo Morales le votan todo a los regionales del Congreso. Entonces, ese bipartidismo hace que por ahí mucha gente diga, ¿no? Esto es, hay una caza política, puede ser por una opción o una oposición más dura, ¿no? Como es la izquierda. Y además que solamente, digamos, dura en el discurso, sino que está montada reclamo, ¿no? Algo que por ahí no es común acá que los diputados se estén acompañando los reclamos, ¿no? O sea, los diputados también es una caza, ¿no? Sentados solamente en su despacho. Y además nosotros, además de presentar mucho a los trabajadores, estamos en cada lucha por los trabajadores. Y así también nos hemos ganado, ¿no? La persecución y la causa del gobierno Gerardo Morales, ¿no? Lo que hoy, como te digo, en todo el mundo, ¿no? Si son periodistas, si todo el principal, social, todo el mundo casi salió de su causa. Es un problema grave el derecho a protesta. Hay una mirada que los medios intentan como construir que tiene que ver, bueno, a partir del fenómeno Millet, ¿no? De una derechización de la sociedad. Bueno, vos, en términos numéricos y también en términos de una expresión popular con que él está tangible, bueno, sos como la respuesta a eso. Pero también en términos de argumentos y de tu posición, ¿qué pensás de ese análisis que hacen de una derechización de la sociedad? Mira, yo creo que ha sido producto también de lo que ha sido la desagradación, o, a ver, la excepción del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Entonces eso se ha canalizado por algunos, por todo los periodistas nacionales, si en el momento se ha ido a canalizar por derecha, no es cierto, porque ya que cambiemos por una derecha más radicalizada como un ley y esta, ¿no? Obviamente tratan de difundirlo y de darle mayor envergadura, porque es funcional, ¿no? al discurso hegemónico de algunas multinacionales, de los grandes empresarios, ¿no? De los poderosos, porque lo que reclama esa derecha es más pérdida de derechos del pueblo trabajador, ¿no? Más ajustes, ahora se habla de reforma laboral, entonces, bueno, quieren venir por todo, ¿no? Entonces, por eso es que le dan una gran intrasentencia. Pero como vos decías, ¿no? En contrapartida, el interior, lo que hay siendo legislada, no es solamente Jujuy, por ahí lo de Chubut es importante, Santa Cruz, Neuquén, muchas provincias que han hecho una muy buena elección, ¿no? Y eso lleva a que se consolide la izquierda como tercera fuerza, además, ya referentes instalados como Nicolás del Caño o Miriam Reckman, ¿no? Pero yo creo que hay que verlo desde ahí, y casualmente, ¿no? El 13% de mi ley, o sea, contrasta con el 23,5% que sacamos acá en Jujuy, y son dos extremos, pero vemos también como son dos expresiones de una respuesta a una crisis, ¿no? Una que pide más ajustes para que paguen las tasas hasta el pueblo trabajador, y nosotros creemos que la crisis la paguen los que las generaron, ¿no? Que son los empresarios, los brindos, financieros, ¿no? En este sentido, nosotros debemos mantener una posición de poner como eje las necesidades sociales, sino los negocios de los empresarios, el pago de la deuda a costilla del hambre a nuestro pueblo, ¿no? Por eso es que es importante levantar una voz de los trabajadores, porque, como te digo, no es solamente una expresión electoral, sino también esperamos que sea una expresión organizativa, porque nos tenemos que preparar también, ¿no? Nos vienen a ajustar, tenemos que estar organizados, cada lugar de trabajo, de estudio, en la juventud, digamos, nos tenemos que estar preparados, porque ya hemos vivido, ¿no?, épocas así, en el 2001, en los 90 con Menem, que han querido ajustar al pueblo de los jóvenes, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para responderlo. Alejandro, te agradezco mucho que hayas pasado por nuestro espacio, esperamos volver a entrevistarte como diputado. Muchas gracias por darnos generosamente este tiempo y por todos los conceptos tan valiosos que nos compartiste. Claro, le mando un saludo grande y muchas gracias, ¿no?, por abrirme este espacio. Salud, gracias. Muchas gracias. Bueno, así pasaba por Radio Rebelde, por Barrio Adentro, Alejandro Vilca. Chau, 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 chau.